Nos ocupamos ahora de la gira del Papa Francisco por África. Culminó, se extendió durante seis días durante su recorrido por Kenia, Uganda y también República Centroafricana. Repitió su mensaje de paz en contra de la violencia que se practica en nombre de Dios, dijo el Papa Francisco. En Bangul, la capital de Centroafricana, el Papa visitó un hospital pediátrico donde dialogó con niños internados. Luego se trasladó a una mezquita en el barrio musulmán. Dijo allí, cristianos y musulmanes son hermanos. Y formuló un llamado contra la venganza, la violencia y también el odio. También ofició una multitudinaria misa en el estadio para luego partir hacia la ciudad de Roma. La gira de Francisco por África se caracterizó por un fuerte operativo de seguridad. Nueva pausa. Ya volvemos.